En el distrito trujillano de Alporvenir, en el velorio de Santos Agustín Rojas, un agricultor asesinado con arma blanca el pasado miércoles, sus familiares exigen justicia. La madre, esposa y hermanos del oxizo se mostraron muy dolidos por lo ocurrido con su ser querido. Ellos piden a la policía dar con los responsables de este crimen. Y como me avisaron mi mamá, yo me fui a reconocer quién era y llego con la sorpresa que era mi tío. Y en ese momento pidimos justicia, la ronda también estaba ahí. Dijimos que hagan justicia, ellos dijeron que sí, ya sabían quién era la persona de quien le había hecho el agravio de él. En el medio de la policía, porque sabe que la familia ahora se encuentra en un peligro, porque ya pasó con un familiar, ahora puede ser con los demás familiares, lo que puede pasar. Entonces pedimos con arma blanca, completamente desgollado, completamente. Fue terrible el asesinato que ha pasado. Y ahora pedimos justicia a todos y intermedio desde la prensa. Que nos quede impune todo esto, que nos quede impune. Este terrible hecho sucedió la tarde del último miércoles, cuando Agustín Rojas se trasladó a este cacerío para ver sus sembríos. Es en ese momento cuando fue atacado con total crueldad. Al parecer lo torturaron y luego lo degollaron para finalmente lanzar su cuerpo al río del distrito de Salpo. El cuerpo de esta persona de 50 años fue hallado por los pobladores quienes dieron cuenta a las rondas campesinas. Según información de sus familiares, estos ataques con arma blanca no son de ahora, por lo que piden a la policía dar con los responsables de este asesinato. El padre de familia era propietario de terrenos agrícolas, por lo que hasta la fecha sus familiares vienen siendo amenazados. Anteriormente otro familiar también fue atacado. Sí, también mi primo lo habían acuchillado también. Y anteriormente no quedó eso. Y después ya, como mi tío vivía acá en Trujillo y se fue a pasar por el Día de la Madre. Y menos, como ya me vieron a mí, van a estar ahí siguiéndonos, ¿no? Y queremos garantía para toda nuestra familia. El oxiso viajó a este caserío para disfrutar el Día de la Madre en familia. Sin embargo, esa alegría se convirtió en llanto y dolor. Santos Rojas deja a un niño de 7 años en la orfandad. Gracias. 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 Gracias.